Con una inversión de 50 millones de pesos se realizó una intervención artística en el barrio Jardín, en Manrique, con la que se busca integrar el arte, el deporte y la cultura. El propósito es embellecer el entorno y transformar el lugar en un punto de encuentro para la comunidad y los más de 500 niños que hacen parte de cuatro escuelas de fútbol. Es esto que genera un espacio de diversión, un espacio donde los niños pueden venir a colorear sus sueños. Es una transformación donde la gente viene y piensa en paz, en salud mental y en deporte. Eso ha sido hermoso, llamar a los niños, los niños quieren pintar, los niños diciendo que eso por qué, que cómo se ve de bonito y hacen parte de esto, porque los mensajes que salieron de acá fueron sacados de los mismos escritos y los pensamientos de los niños. Fútbol para el Desarrollo es un movimiento global que nació en Colombia y que hoy impacta a más de 100 países. Una de las estrategias que lo que buscan es, por medio del arte urbano, acupuntura urbana y muralismo, llevar el fútbol a diferentes comunidades y que las comunidades se involucren con el fútbol. Ahora nosotros aquí, en esta intervención, hicimos más de 200 metros cuadrados de arte internacional por medio de unos talleres de co-creación con la comunidad. El proyecto se suma a Constelaciones, el macromural artístico más grande de la ciudad, que ya ha intervenido más de 500 viviendas en los barrios Brisas de Jardín y San José Lasimados. Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp y envía tus reportes y denuncias para que juntos ayudemos a construir la agenda informativa de Hora 13 Noticias.